Pero falta el último punto, he dicho que no se puede resucitar, si yo soy mi cuerpo, no se puede resucitar sin mi cuerpo, claro está. Pero entonces hay el problema que habremos de ver, supongo que el próximo día, y si no un día que hablemos de la Pascua del Señor o la Resurrección del Señor, que ya hemos tratado aquí otra vez, y es el siguiente. Pero ¿qué pasa cuando yo me muero? Pero, porque cuando yo me muero, entierran mi cuerpo y mi alma se queda por ahí, ¿qué? ¿Y qué le pasa al alma? Por ahí, flotando. Ya ha salido Platón, ¿todo esto no es verdad? Ya está, ahora, ya está. ¿Ya está? Ah, no, pero, ¿a qué no están conformes? No, pero, a ver, es como Platón es fácil para explicar, el alma se va y el cuerpo se entierra, y espera el alma hasta el juicio final, fíjate, si puede hacer travesuras el alma hasta el juicio final. Y amarme no me importa, porque mi alma no soy yo, me da igual lo que haga. Sí, pero después de haber pasado sus aventuritas el alma, el día del juicio final, sale mi cuerpo del sepulcro, como pinta Miguel Ángel en la cistina, y, venga, alma, ven acá. Y mi alma la atraviesa, que ha pasado dos billones de años haciendo travesuras, ahora viene otra vez de mi cuerpo. Esto es platonismo, esto no es así. Cuando yo muero, morir, no significa que el alma y el cuerpo se separan, yo no soy alma y cuerpo, yo soy yo, tosoma, que dice Jesucristo. Este soy yo, la Eucaristía es Jesucristo. Tocanal me acuerdo lo que quieras llamar, todo, tosoma. Pues este mi cuerpo, acabado de trabajar por el Espíritu a lo largo de tantos años, y acabado de trabajar significa que el Espíritu le ha dado la capacidad y la sensibilidad para ir vibrando en cada cosa buena de la vida. Este cuerpo mío, esta materia mía, en la cual está concentrada la materia del cosmos, ha dado de sí lo que ha podido a lo largo de la vida, pero al dar de sí, al dar sí, se ha enriquecido. Y ha sido cada vez menos material y cada vez más lo que la materia es de verdad, inmaterial. Cuando se pasa de la materia material a la materia inmaterial, esto se llama la muerte, y en este momento, como yo soy yo, muero, el hombre es mortal. Su cuerpo, no, el hombre es mortal. Y su alma, no hay alma, hay un cuerpo trabajado por el infinito. A ver si nos entendemos. Entonces, el hombre, el hombre, cuando muere, muere, pero en el instante de morir, como dice siempre el Evangelio, Dios resucitó a Jesús. En el instante de morir, es decir, en el momento en que la materia material se acaba de desmaterializar en mí, en aquel momento lo infinito entra, que es Dios, y me recoge. Y en este momento, Dios me recoge y hace de mí materia desmaterializada, la energía total, cuerpo espiritual, que dice San Pablo, capaz de captar todo el misterio y toda la vibración de toda la creación. Con lo cual, no es el cuerpo que enterramos el que resucita, naturalmente, sino mi cuerpo, mi ser, mi ser. Jesucristo, el hombre, es su cuerpo. Pues resucita mi cuerpo, que es mi ser. Pero es que resulta que mi ser yo no lo he sido nunca durante toda la vida. Yo he sido una materia trabajada por el Espíritu. Es decir, yo estaba en camino. El otro día decíamos taladrar la materia, ¿se acuerdan? Tuto estito somamu es un largo camino. Esto, dice Jesús, sin decir lo que es, y hace un camino de palabras largo. Esto es mi cuerpo. Pues esto es lo que pasa con la vida. Yo tengo un cuerpo, y me lo toco, y digo, esto, pasa un día, es un año, mi veinte años. Al final, cuerpo. En ese momento es la muerte. Y en ese momento tengo mi cuerpo, porque hasta ahora he tenido un cuerpo trabajado para llegar a ser el cuerpo de verdad, que es un cuerpo espiritual o cuerpo inmaterial. Y cuando este cuerpo de verdad es mi cuerpo, es un cuerpo inmaterial, que es el que se me da cuando muero. Y así como este cuerpo material que he tenido ahora era capaz de unos contactos vibrantes, así el cuerpo total, inmaterial, trabajado por el espíritu cuerpo espiritual de que habla San Pablo, es capaz de todos los contactos en toda la creación. Y además, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, que este cuerpo, en cuanto es material, todavía hoy, es muy especial, porque este cuerpo emite, y esta emisión, una onda, por ejemplo, una onda de palabra, una onda de amistad que yo lanzo, es captada por ti. Muy bien. Y revuelve a mí, y me enriquece. Lo que yo soy capaz de dar, aquello es lo que soy capaz de recibir, y me enriquece. Pero, todo aquello que el cuerpo material enviaje hacia lo inmaterial, o mejor, porque viaje hacia lo inmaterial no está bien, porque inmaterial parece que está fuera del cuerpo. Digamos, el cuerpo material trabajado por dentro, por lo inmaterial y por lo infinito. Mientras este cuerpo está trabajado por dentro por el infinito, él todavía no es infinito, es materia material no liberada, y cuando entra en contacto con algo exterior, solamente percibe de él, de lo exterior, lo percibible. ¿Claro? Yo cuando oigo, ¿qué oigo? Hombre, lo que suena, no. Lo que puedo percibir de lo que suena. Hay muchos sonidos, supra o infra, umbral, que no capto. Yo no oigo lo que suena, oigo lo que puedo oír de lo que suena. Y cuando veo, ¿qué veo? Lo que hay que ver, no. Cuando veo, veo lo visible de todo lo que hay que ver. Y cuando capto, o toco, o vibro, por ejemplo, en el sentido, en el sexo, cuando vibro, vibro dentro de una realidad o en contacto con una realidad que emite infinito, pero yo capto una mínima parte de esa emisión. Es decir, que mientras el cuerpo sigue siendo materia potencial y sigue siendo trabajado para la materia espiritual que he de llegar a ser, este cuerpo al relacionarse toma, toca puntos de contacto, no solamente toca cosas contadas que he dicho, sino que de las cosas contadas que toca, toca solamente algún punto de estas cosas cortadas. Es limitadísimo el cuerpo. Bueno, pues, al entrar a ser materia liberada, cuerpo espiritual, toca todas las cosas reales y las toca en su cogollo, cosa que nunca ha sucedido en la vida. Uno se imagina lo que puede ser. Hay que morir para experimentarlo. Heidegger diría, pues hablas de lo que no sabes porque tú no te has muerto. Perfecto, es verdad. Sí, sí. Y lo dijo San Pablo. Hablamos de lo que no sabemos. Eso también es bueno decirlo, ¿verdad? Porque en el mundo de hoy todo el mundo sabe de qué habla. Todo el mundo. Todo el mundo. Sobre todo los gobernantes. Estos saben perfectamente de qué hablan. Lo curioso es que nosotros también. Pero hay que decir que cuando se trata de estas realidades tan nuestras, uno puede saber de qué habla cuando habla en superficie. Cuando se habla de estas realidades tan nuestras, hay que llegar al conocimiento y decir, yo es que no sé de qué hablo, claro. Y cuanto más mío es aquello que hablo, es decir, cuanto más terminal es, cuanto más mi meta es aquello de que hablo, menos sé de qué hablo. Es verdad. Es decir, que lo que estamos diciendo hoy del cuerpo, ven a lo que hemos llegado, como no tenemos alma, ahora todos lo concentramos aquí. Y está muy bien. Porque este cuerpo lo ha creado Dios. Y hemos pensado que en el cristianismo, cuando Dios se quiso revelar, tomó un cuerpo humano. Habría que tener un poco más de respeto, que tomó Dios cuando, que hizo Dios cuando se nos quiso mostrar. Se nos mostró en una fórmula, EMC al cuadrado. cuando Dios se nos quiso mostrar, se encarnó carne. ¿No estamos en cuenta de lo que significa? Luego, la carne es Dios mostrándose. ¡Hala! Lo es el cuerpo. La carne es Dios mostrándose. Lo visible de Dios, decía San Ireneo, es la carne. Es obra de Dios. Dios nos ha dado la carne, y no para enterrarla, sino para que sea el lugar, cardo salutis, el lugar en el cual nuestra salvación, la realidad que somos, la liberación material, se hace real. Un alma desencarnada, si existe, no tiene posibilidades. El cuerpo son las posibilidades del alma. Para citar a Platón, ahora eso se entiende. ¿Ves? Nos estoy separando, ¿eh? Si digo, el cuerpo son las posibilidades del alma, estoy diciendo que alma y cuerpo son lo mismo. El alma en cuanto a posibilidad, es el cuerpo, y el cuerpo en cuanto a realidad, es el alma. Eso es todo. Es el mismo, la misma realidad, el hombre, el cuerpo del hombre, que dice Jesús, visto de un lado o de otro. Bueno, pues digo, que cuando el cuerpo, la materia, ha logrado todas sus posibilidades, ha liberado toda su materia, entra en una realidad, que es totalmente otra, y le da la capacidad, no solamente de entrar en contacto con toda la realidad, sino de entrar en contacto con aquel punto de la realidad, donde la realidad es el ser de las cosas, y el ser de las cosas es Dios. Por esto morirse, significa entrar en Dios, ahora se entiende. ¿Y quién entra en Dios? Nuestro cuerpo. Todo soma mu, la Eucaristía. Cuando Jesús toma un pan, que es materia, dice, esto, este soy yo. Todo trozo de la creación es Dios dentro. Lo que se llama la sustancia del pan es el cuerpo de Jesús. Exactamente. Lo que hace que el pan sea pan es que es cuerpo de Jesús. Lo que hace que mi cuerpo sea mi cuerpo es la divinidad que lo trabaja por dentro. como si es el mar. es que no es algo, es que se va a añadir el mal, lo que hace que el pan Gracias.